... Los tres ocupantes del velero Kelva, que esta tarde ha sido atacado por un grupo de orcas, han llegado sanos y salvos a puertos remolcados por la salvamaratria. El velero, que es de Ceuta, ha sufrido daños que ahora tendrán que ser evaluados. Los tres hombres que estaban a bordo de la embarcación han vivido un gran susto debido a la situación generada que ha llevado a movilizarse a la Guardia Civil y a la salvamaratria. Se ha podido auxiliarles en un momento muy complicado, ya que el grupo de orcas no se separaba del velero. Finalmente han sido remolcados hasta la base del marítimo. La llamada de alerta la efectuaron los tres ocupantes del velero al 112. Alertaron de que se encontraban a la deriva al verse su navegación complicada por un grupo de entre cinco y seis orcas. Los ocupantes se vieron en apuros al perder el control, hasta que ha llegado la Guardia Civil y Salvamento Marítimo para coordinar este auxilio humanitario. Los expertos achacan este tipo de comportamientos de las orcas a un cambio global, que no es otro que la interacción de la naturaleza con los cambios que los humanos provocan. El estrecho de Gibraltar es uno de los más transitados del mundo en lo que se refiere al tráfico marítimo. Las orcas terminan interactuando con las embarcaciones, pero la situación se puede descontrolar, como ha sucedido esta tarde. La orca es un animal muy inteligente que se ve sobrepasado por el tráfico marítimo, por ese ruido, y termina comportándose de esta manera. Lo bueno de esta historia es que los tres ocupantes se encuentran sanos y salvos y el velero estalla en base para su posterior examen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!